Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de UNT Visión Noticias. Hoy con un programa especial, porque vamos a compartir el acto donde festejamos, celebramos nuestro segundo aniversario, dos años de este Centro Universitario de Producción Audiovisual. También en este mismo acto vamos a compartir con todos ustedes un homenaje muy especial a un queridísimo compañero nuestro, Eduardo Zahar, que ya no está físicamente entre nosotros, pero que sin dudas ha dejado una huella indeleble en cada uno de los que formamos parte, no solo de este Centro Universitario, sino también de la universidad misma. Durante el acto vamos a vivir distintos momentos, vamos a descubrir una placa donde se va a nombrar a este set de televisión del Centro Universitario como Eduardo Zahar. También descubriremos una línea de tiempo para destacar los momentos más relevantes de la historia audiovisual universitaria. Pero ahora sí, para seguir las instancias de este acto, vamos a ir a Exteriores. Allí se encuentra mi compañera Agustina Heredia. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Como decías recién, en instante no más el ingeniero rector José García descubrirá la placa en homenaje a nuestro querido amigo Eduardo Zahar. Pero antes se leerá una resolución rectoral sobre la nominación del estudio en un acto protocolar. El rector de la Universidad Nacional de Tucumán resuelve. Artículo primero. Realizar un homenaje post-mortem al profesor licenciado Eduardo Zahar el día 30 de mayo del año en curso, fecha del segundo aniversario de la inauguración del Centro Universitario de Producción Audiovisual en reconocimiento a su destacada trayectoria docente y profesional. Que a partir de la fecha, el set de grabación del Centro Universitario de Producción Audiovisual, CUPA UNT, se denomine profesor licenciado Eduardo Zahar. Señoras, señores, a continuación, el señor rector y el vicerector descubrirán primero la placa homenaje y luego la línea de tiempo. Casi como un juego, un desafío, presumía siempre de que el tema que más le gustaba del jazz era un bolero cantado por Elvira Ríos que navega en el beat de lo imposible. Y a pesar de las pruebas al canto, como él solía reclamar, ese tema no aparece en Internet. Vaya sorpresa. Hubo que comprar el disco de vinilo por Internet para que vuelva a encontrarse con Elvira Ríos y su polvo de estrellas. Cineasta. Docente en cuatro universidades nacionales. Primer director de la Escuela de Cine de la UNT. Y amigo, sobre todo. Eduardo Zahar. Este cordobés, amante de la yunga tucumana, vivió 25 años en una de las viviendas universitarias de Orcomoye. lugar al que nunca dejó de ir y que siempre compartió con amigos como su lugar en el mundo. Eduardo fue una gran inspiración profesional, un gran universitario y un mejor compañero para todos los que integramos este equipo de UNT Visión. Hola, soy el profesor licenciado Eduardo Zahar, especialista en fotografía. Hoy vamos a hablar, una primera parte, por supuesto, del tema teoría del color. ¿Estamos bien o cortamos? Me pasé. No la vi, no la vi bien. Estoy deslumbrado. No, no, sí, cortamos. No, no, sí, cortamos. Seguimos compartiendo este programa especial con el segundo aniversario de nuestro Centro Universitario de Producción Audiovisual y también con el homenaje a nuestro querido compañero Eduardo Zahar. Volvemos a Exteriores con Agustina. ¿Cómo fue tenerlo de docente a Eduardo? Fue una gran experiencia ya que él acumulaba muchos años de experiencia en rodajes y como docente también, desde el principio de él, acuérdate que él ha sido alumno de Jorge Pérez Lorán y la experiencia que acumuló en tantos años al lado de Jorge Pérez Lorán ha sido grandísima. Y todo eso volcado a los alumnos, realmente algo impresionante. No se guardaba nada y lo daba todo por los alumnos. Eso es importante, una persona que transmitía los conocimientos sobre todo de un grande. Y ahora, como colega, contame esa etapa. Bueno, con la colega hemos trabajado en varios musicales, en mediometrajes, en documentales y en largometrajes. Y él siempre, trabajaba yo al lado de él y él siempre enseñando y marcando y enseñando con esa premisa que él tenía de no guardarse nada, ¿no? Era una enciclopedia viviente. Sus méritos profesionales altamente reconocidos. Él provino de la Universidad de Córdoba. Llegó a nuestra facultad. Obviamente nosotros lo adoptamos y compartimos toda su sabiduría. Realmente una gran persona, un gran profesional y un docente excepcional. Él era director también del Instituto de Producción Audiovisual en la facultad. Y bueno, como su especialidad, creó una... Las cátedras que él tenía eran precisamente práctica fotográfica en donde en tercer año es como el cúmulo de aquella que concentra toda la sabiduría, todo lo que el alumno fue aprendiendo durante los tres años y hace su práctica profesional, ¿no? Y la otra materia que también era muy importante era fotografía publicitaria. Espero que estén disfrutando de este programa especial que estamos realizando con este homenaje a Eduardo Saar, con nuestro segundo aniversario, dos años, de este Centro Universitario de Producción Audiovisual. Ya volvemos con más UNT Visión Noticias. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Autogestión Asunt. Ahora con nuestro nuevo sistema de servicios online, podrá obtener desde nuestra web orden de consulta médica y odontológica, recetarios y el bono del laboratorio propio. Opere online más rápido, más cómodo y más fácil las 24 horas. Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuidando la salud de los universitarios. Y seguimos con más UNT Visión Noticias para compartir la primera entrevista en piso con el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, a quien invito a acompañarme, Ingeniero José García. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro centro universitario. Bueno, ¿qué significa para usted como autoridad de nuestra universidad y para la vida institucional de nuestra casa este segundo aniversario? Cuando uno ve desde el año 46 cómo se empieza a gestar lo que estamos hoy día tratando de conmemorar. Es decir, desde allá el Instituto de Cinematografía, después que pase con el tiempo lo que es la Escuela de Cine y Televisión, hoy lo que es este set, desde el año, es decir, este set que fue un poco inaugurado durante la gestión de la doctora Bardón y mi persona como vicerector de la universidad y hoy pasando al segundo año. Y ustedes decidiendo y aconsejándome poner el nombre de una persona que su trayectoria fue creativa en ese pasar de la historia desde los años 46, de los años 52, de los años ahora que tenemos. Es decir, son personas que han acompañado con un gran espíritu y una gran dedicación a lo que fueron profesores cuando tuvieron la edad de ser profesores y una vez retirados siguieron acompañando a esta institución para hacer a lo que es más grande. ¿Cuál es el desafío que tenemos ahora? El desafío que tenemos ahora que un poco lo venimos conversando y ya muchas veces se lo ha planteado es una integración porque hay muy pocas universidades que tenemos. Una escuela de cine y televisión con la calidad que tenemos en esa escuela y egresados que tenemos en esa escuela que se pueden insertar laboralmente en muchos lugares. Tenemos el CUPA y lo que tenemos es un canal de televisión tenemos una serie de potenciales que tenemos que empezar a hacer lo visible dentro de nuestro contexto de universidad. Bien, y lo importante también para destacar es que desde este centro de producción audiovisual que es de nuestra universidad también se producen contenidos que forman parte de una red nacional audiovisual universitaria que integran las distintas universidades públicas del país. Pero para celebrar estos dos años lo invito a que me acompañe y que compartamos este resumen con todas las producciones que hemos realizado desde UNT Visión durante estos dos años. Compartir estos conocimientos con el público. El Birla tiene como lema creamos conciencia ciudadana de los pacientes era cada vez más grande. Si una escultura de por sí está intervenida o está vendada. Crear el comprometido necesitamos la asistencia de otras personas. Estamos presentando varios libros. El tema de la comunicación audiovisual de la producción de contenidos es un tema del conjunto de la sociedad. A las necesidades de la comunidad el desarrollo de Paraguay y de Uruguay y enriquecernos con eso fue... La Universidad La Sinfónica es una forma de volver a pensar. Un espacio destinado a la producción de contenidos audiovisuales universitarios. ¿Es difícil? No tanto. No tanto. Es interesante. Es más complicado. De participación y diálogo entre la universidad y la comunidad. Un proyecto de voluntariado universitario. Sí. Locales como que tienen una bodega que de pronto podría... No tan solo con mi emprendimiento... Están los diseñadores... Difundiendo el conocimiento científico y los saberes populares. pequeños controles de el producto que estaban sembrando y lograban cosechar. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Diario del Juicio Tucumán. Yo soy Mendoza. Tengo 40 años en el Valle. Soy Matías Gramajo Buller. Soy arqueólogo. Soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales. Un profesor de Educación Física educa. Es un educador. Te permite conocer... Informando. Construyendo memoria. Yo hablo en ese periodo del director... Así que te propongo que hablemos de Westergel a propósito de los cien años... Los profesores y profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán estamos en el Centro Universitario de Producción Audiovisual con la idea de generar con la idea de generar dos materiales. Aportando al patrimonio de nuestra universidad. también tiene agua. Pero en este sector ya en esta época del año y tenemos las nacientes de esto. de la Universidad de la Universidad de Ecuador y la Universidad de la Universidad de Buenos Aires Acompañando su misión y sus mejores anhelos. CUPA, Centro Universitario de Producción Audiovisual. La Televisión Pública Universitaria. Y seguimos compartiendo este programa especial dedicado a este segundo aniversario de nuestro Centro Universitario de Producción Audiovisual. Y les recuerdo que todas las instancias de lo que pasó en el programa de hoy y también todas nuestras producciones pueden verlas en nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales. Pero vamos a continuar con más entrevistas y me acompaña el Secretario de Gestión y Comunicación Institucional de nuestra Universidad, el ingeniero Arturo Sassi. Bienvenido. ¿Qué significa vivir esta experiencia de formar parte de este segundo aniversario inaugurando una línea de tiempo con este homenaje a Eduardo Sarr? Y los desafíos son tratar de mejorar, tenemos una consigna clara de las autoridades de la universidad, de lograr una mayor integración y articulación con distintas áreas de nuestra universidad y profundizar en esto que es nuestra misión, que es el registro y la difusión de las actividades académicas, científicas, culturales de nuestra universidad y de nuestra sociedad y del sistema universitario. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me invito a que siga aquí en este programa especial de UNT Visión Noticias. Un segundo programa especial de UNT Visión Noticias. Y todo lo viva el look. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Nos vamos a reencontrar como siempre el próximo viernes por la pantalla de Canal 10. Somos la Televisión Pública Universitaria. Hasta la próxima.